En otros temas, humana, sin violencia, asociación civil, resaltó en sus redes sociales y que el delito de trata de mujeres resulta muy importante no solo en términos de justicia, sino también lo que implica para las víctimas. Lo anterior lo expresó luego de que este martes la Procuraduría General de Justicia de Michoacán obtuvo sentencia condenatoria de 22 años y 6 meses de prisión contra responsable del delito de trata de personas. Perpetrado en Morelia, en agravio de una joven originaria del estado de Tlaxcala. Cabe resaltar que en dicho caso el Tribunal de Enjuiciamiento resolvió sentenciar a Juan Carlos X, quien de acuerdo con pruebas aportadas por el agente del Ministerio Público, en 2016 obligó a una joven de 22 años a brindar servicios sexuales. Ojalá y sepa de más detenciones y vinculaciones como esta expresó humana sin violencia. Gracias. Gracias.